Hola, a nivel nacional muchas personas sordas se han topado con diversas barreras. Es por esto que en Fenascol seguimos trabajando por una Colombia sin barreras, comprometida con el acceso a la información y a la comunicación. Hoy queremos compartirles una importante noticia para toda Colombia. Así es, no solo para la comunidad sorda, sino para toda Colombia. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano, en sus siglas UCNC, que agrupa diferentes notarías de Colombia, ha creado una alianza estratégica con Fenascol al adquirir la suscripción anual del servicio de interpretación virtual Servir, para que sus asociados cuenten con un intérprete para atender a las personas sordas y ofrecer de esta manera trámites notariales accesibles, como pueden ser registro civil de nacimiento, escritura pública, registro civil de matrimonio, entre otros. Las personas sordas no deben acceder a ninguna plataforma o conectarse desde un dispositivo móvil. Es la entidad la encargada de contar con el dispositivo, solicitar el servicio de interpretación para brindar información en lengua de señas colombiana. Con ello, garantiza una atención satisfactoria y de calidad en todos sus procesos notariales. Esta alianza celebrada entre Fenascol y la UCNC se presentó el pasado 9 de agosto con más de 200 asistentes miembros de la unión colegiada del notariado colombiano, en donde el director de Fenascol, Henry Mejía, habló de la importancia y trascendencia al adquirir la membresía de Servir. Veamos. Un saludo a todos los participantes. Me alegra mucho participar en este día histórico. Y cuando me refiero a histórico es que, por primera vez, las personas sordas vamos a poder contar con accesibilidad en las notarías. Esta alianza se realiza precisamente este año, en el cual la lengua de señas colombiana cumple 25 años de reconocimiento. La unión colegiada del notariado colombiano, al adquirir este servicio pretende que finalmente sus notarías asociadas cuenten con accesibilidad. Como Fenascol nos comprometemos a difundir esta información a la comunidad sorda mencionando la existencia de notarías que cuentan con accesibilidad en sus diferentes trámites notariales. Celebramos que la unión colegiada del notariado colombiano, UCNC, comience la aplicación de los ajustes razonables para las personas sordas en las notarías que hacen parte de esta organización, brindando así una atención de calidad. Conoce más sobre la unión colegiada del notariado colombiano en www.ucnc.com.co. Gracias. 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 Gracias.